bueno acá terminamos el encendido este es la bobina de alimentación este es el cdi alimenta el cdi este es masa este es el trifásico y este es el sensor está todo protegido tiene todo cambiado acá todo cambia hasta adentro si la bobina de alimentación del cdi nueva todo con protection con el console del 351608912 lo estamos viendo en el